Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este webinario sobre las becas individuales de Marisklowska Curie para la investigación postdoctoral en Europa, pero también para traer un investigador de Europa a los laboratorios en Perú, completamente financiado por la Comisión Europea. El objetivo de este webinario hoy es introducir a ustedes las becas individuales de Marisklowska Curie Actions y después dar la palabra a nuestro investigador, Dr. Juan Carlos Estrada Saldaña, que es un becario exitoso actualmente en la Universidad de Copenhagen en Dinamarca. Y vamos a terminar el webinario con una sesión de preguntas y respuestas. Si ustedes tienen unas preguntas durante este webinario, por favor usan el panel de control que pueden ver la sección para las preguntas. Y les vamos a contestar durante este webinario y si no tenemos tiempo para contestar todas las respuestas, todas las preguntas, vamos a contestarles después por correo electrónico. Bueno, tuvimos un pequeño problema técnico con la aplicación con una de los ponentes en este webinario. Entonces, déjenme ver si Ana está en línea con nosotros. Si no, vamos a continuar con la presentación. Ok, entonces, me dicen que todavía no puede conectarse. Entonces, yo voy a empezar con la presentación sobre Euroaccess y después las becas individuales. Y si se logra conectar con nosotros, entonces les vamos a dar la palabra. Ok. Bueno, un poquito acerca de Euroaccess para que sepan de qué se trata. Euroaccess es una iniciativa europea dentro de Horizonte 2020, lanzada y financiada por la Comisión Europea hace 17 años, para facilitar la movilidad de los investigadores dentro de Europa y entre Europa y el resto del mundo. Euroaccess está presente en 40 países europeos y 8 nodos globales, incluyendo América Latina y el Caribe. Nuestro público meta son investigadores, instituciones de investigación y emprendedores e industria. Si ustedes preguntan, ¿cómo puede Euroaccess facilitar la movilidad con información y servicios de ayuda? Es importante decirles lo que no hacemos. Euroaccess no financia la movilidad, pero ayuda en la búsqueda de las becas y financiamiento para sus investigaciones en Europa. Mi nombre es Victoria y soy una de las dos representantes regionales de Euroaccess Latinoamérica y el Caribe. Mi compañera Charlotte, con sede en Rio de Janeiro, Brasil, está también aquí con nosotros en este webinario y nos va a ayudar especialmente con la sesión de preguntas y respuestas después. ¿Qué les ofrece Euroaccess Slack? Ofrece información y servicios gratuitos para facilitar la movilidad de los investigadores entre Europa y la región de Latinoamérica y el Caribe. Y ahora vamos a empezar con las acciones de Maris Klauska-Curie. ¿De qué se trata? Maris Kuri es parte del programa Horizonte 2020, que es el programa de investigación e innovación de la Unión Europea entre 2014 y 2020, con un presupuesto de 78 mil millones de euros. Dentro de Horizonte 2020, las acciones Maris Klauska-Curie tienen un presupuesto de 6 mil millones de euros por el periodo de 7 años. Uno de los principales objetivos del programa Horizonte 2020 es el de elevar el nivel de excelencia en la ciencia básica europea y asegurar un flujo constante de investigación de calidad para garantizar la competitividad a largo plazo de Europa. Otro objetivo es asegurar que el desarrollo óptimo del capital intelectual europeo e internacional para generar nuevas competencias, conocimientos e información. En este sentido, las acciones Maris Klauska-Curie se encuentran ubicadas en el primer pilar que se llama ciencia excelente, excellent science, y busca proporcionar a los investigadores una formación basada en la excelencia y con las mejores oportunidades de desarrollo de su carrera investigadora. Bueno, estamos en el último año de Horizonte 2020, pero no se preocupen porque desde el próximo año 2021 vamos a tener un nuevo programa llamado Horizonte Europa, también por el periodo de 7 años. El presupuesto aún no se ha decidido, pero la propuesta es 100 mil millones de euros. Y también tengo buenas noticias para ustedes. Sabemos que las acciones de Maris Klauska-Curie van a continuar durante Horizonte Europa. ¿Qué es lo esencial que necesitamos saber sobre las acciones Maris Klauska-Curie? Se trata de un programa abierto a todas las nacionalidades y que financia todas las fases de la carrera investigadora a través de sus diferentes acciones. Un programa con gran visibilidad y repercusión, con unos fondos competitivos basados en costes unitarios, que financian el 100% del coste de los proyectos. Una de las marcas de identidad de Maris Klauska-Curie es también el enfoque bottom-up, posibilitando que cada investigador e entidad idee su proyecto y lo presente con total libertad. A través de todas las acciones de Maris Klauska-Curie, ha habido más que 65 mil investigadores financiados hasta ahora. Algunos conceptos clave de estas acciones. ¿Qué significa triple I? Internacional, interdisciplinar y intersectorial. Voy a explicar. Maris Klauska-Curie promueve la movilidad como aspecto fundamental a la excelencia científica. Movilidad internacional, puesto que es necesario desplazarse de un país a otro para la realización de los proyectos. Movilidad interdisciplinar, puesto que cada vez se está demostrando de manera más clara que para solventar problemas presentes y futuros, es necesaria la colaboración y unión de áreas científicas diferentes. Y al final, movilidad intersectorial, para mejorar los lazos y colaboración entre la academia y la empresa. Por otra parte, no solo en las acciones Maris Klauska-Curie, sino también en todo Horizonte 2020, es esencial que toda esta inversión pública en investigación e innovación, y sobre todo, el beneficio de sus resultados, no se quede dentro de la comunidad científica, sino que llegue a la sociedad, a los usuarios finales, y en este sentido, los planes de explotación, difusión y comunicación son necesarios en los proyectos. Finalmente, uno de los fines principales de Marie Curie es el desarrollo de la carrera investigadora y la formación integral. Por lo tanto, el programa promueve y persigue unas condiciones de trabajo excelentes, asegurando una contratación abierta, basada en méritos y transparente, y cuidando mucho los aspectos relativos a la dimensión de género. En esta diapositiva pueden ver las cuatro acciones de Maris Klauska-Curie. En esta presentación, vamos a enfocarnos en las becas individuales que abrieron el 8 de abril y cierran el 9 de septiembre. Entonces, ahora es el mejor momento para prepararse. El presupuesto de la convocatoria es 328 millones de euros. El objetivo de las becas individuales es incrementar el potencial creativo e innovador de los investigadores experimentados, brindándoles oportunidades para adquirir nuevos conocimientos, trabajar en proyectos de investigación en un contexto europeo o fuera de Europa. Aquí pueden ver el calendario de la convocatoria de este año. Está abierta una vez por año, entonces, esta convocatoria abrió el 8 de abril 2020. Cinco meses después de la fecha límite, que es después del 9 de septiembre de 2020, les van a llegar los resultados. Y normalmente, seis a ocho meses después de la fecha límite, ya pueden empezar sus proyectos. Si por una razón u otra no pueden iniciar su proyecto la primera fecha de inicio posible, pueden extender la fecha de inicio. No se puede comenzar antes, pero sí se puede comenzar más tarde. Entonces, la primera fecha de inicio posible es marzo 2021, y la última sería septiembre 2020. Un investigador puede solicitar solo una vez por convocatoria, pero si no tiene éxito, puede volver a presentar una solicitud el próximo año. Y ahora, como ya ustedes saben también, durante el próximo periodo de siete años, durante el otro programa que se llamara Horizonte Europa, van a continuar las becas de Marie Curie. Dentro de esta convocatoria hay cinco opciones. Hoy vamos a enfocarnos en las becas europeas, que son para investigadores que quieren ir a Europa, o que están en Europa y quieren desplazarse a otro país europeo a investigar. Las becas globales son para investigadores ciudadanos o residentes de Europa, que quieren investigar fuera de Europa, por ejemplo, aquí en Perú. Por eso, una institución peruana puede acoger un becario europeo. Dentro de las becas europeas, hay cuatro paneles concretos, que explicaré en más detalles, y una opción de financiación adicional que se llama Becas Widening. También pueden ver en la pantalla los ocho paneles científicos a los que deben enviar sus propuestas. Ustedes van a elegir una dependiendo del tema de su proyecto. No hay una cantidad específica o un porcentaje dedicado a estas áreas científicas. Dependiendo de cuántas propuestas se envíen a cada una, el presupuesto se distribuye en consecuencia. Eso, por ejemplo, para mí es una acción muy transparente. Ahora, ¿cuáles son los países donde ustedes pueden ir? Pueden ver todos los países elegibles a recibir un becario de Perú. Es decir, ustedes tendrán que elegir una institución de acogida en uno de los 27 estados miembros de la Unión Europea, o los 16 países asociados a Horizonte 2020. Así que tienen 43 opciones. Bueno, tienen todavía 44 porque para aquellos que les gustaría tener una institución de acogida en el Reino Unido, todavía tenemos buenas noticias. Aunque el Reino Unido ha formalmente salido de la Unión Europea, sigue siendo un país elegible en esta convocatoria de 2020. Y pues el próximo año todavía no sabemos. Todo va a depender de las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido. ¿Quién puede participar? ¿Qué candidatos son elegibles para poder solicitar un proyecto Marie Curie? Aquellas personas que a la cierre de la convocatoria, es decir, el 9 de septiembre 2020, pueden demostrar que primero son investigadores experimentados, es decir, tener un título de doctor, o poder acreditar cuatro años de experiencia investigadora a tiempo completo. Y eso a contar desde que se obtiene el título que da derecho a realizar un doctorado. Segundo, tienen que cumplir con la regla de movilidad. Los candidatos no pueden haber residido o trabajado en el país con el que piden un proyecto durante un tiempo determinado. Pero eso veremos en más detalles en un momento. Y al final pueden ver que no hay límite de edad ni restricción a la nacionalidad. Solo en un tipo de panel que permite la integración de los ciudadanos o residentes de Europa a Europa. ¿Quién participa en estos proyectos? Aunque son proyectos individuales, son las becas individuales de Marie Curie, el investigador no actúa solo en el proceso. Hay que tener una colaboración entre la entidad de acogida, el supervisor y el investigador. Y, bueno, ¿qué se requiere de la entidad de acogida? Contratar, acoger y entrenar al investigador candidato. También recibir fondos de la Comisión Europea. Y al final, firmar el acuerdo de subvención con la Comisión Europea para formalizar el proyecto. Acuérdense que la entidad de acogida tiene que ser ubicada en un estado miembro de la Unión Europea o país asociado a Horizonte 2020. Entonces, como ya ustedes saben, tienen 44 opciones de los países distintos en Europa. Puede ser una institución académica o no académica. El sector no académico incluye, por ejemplo, empresas, ONGs, museos, hospitales, gobiernos regionales, bibliotecas, etc. Los investigadores también tienen una opción de hacer algo que se llama secondment. Es decir, que durante su estancia en Europa con la entidad de acogida, pueden elegir un organismo asociado también en Europa donde podrían hacer una estancia entre 3 y 6 meses. Este organismo no contrata al investigador, pero sí ofrece formación durante una estancia concreta. Normalmente se elige una institución en el sector privado, pero eso no es obligatorio. Ustedes pueden quedarse durante toda su beca en solo una institución de acogida. Entrando en el tema de los criterios dentro de las becas europeas, tenemos cuatro paneles. Lo más genérico, donde hay más fondos, es el primer panel, Standard, Standard Panel. Aquí pueden aplicar candidatos, por ejemplo, de Perú, que quieren ir a Europa. La duración de la beca es entre 1 y 2 años y no hay ningún tipo de restricción a la nacionalidad. Entonces, ustedes pueden elegir si quieren una beca por 12 o 24 meses. No es recomendable aplicar por menos y, obviamente, ni por más. Luego, tenemos tres paneles específicos para perfiles concretos. El panel Career Restart es el reinicio de la carrera investigadora. Eso significa que los investigadores tenían un periodo de inactividad de al menos 12 meses consecutivos en los 18 meses previos a fecha límite de la convocatoria, que es el 9 de septiembre de 2020. Esta inactividad puede ser debida a diferentes motivos, por ejemplo, licencia de maternidad, un año sabático, que esté trabajando, pero no en investigación y quiere retomar su carrera investigadora en Europa. Aquí las becas tienen una duración entre 1 y 3 años y no hay ningún tipo de restricción a la nacionalidad, pero son un poquito más largos si ustedes quieren. El tercer panel es el de Sociedad y Empresa. Este panel es para el sector no académico, obviamente. Si el beneficiario, o sea, la entidad acogida tiene este perfil, hay que seleccionar este panel. La duración de los proyectos puede ser entre 1 y 2 años y, otra vez, no hay ningún tipo de restricción a la nacionalidad. Finalmente, tenemos el panel de reintegración, que está pensado para reintegrar a Europa a aquellos investigadores investigadoras que han estado o están fuera de Europa durante un tiempo en un tercer país, por ejemplo, en Perú, y quieren reintegrarse a Europa. La duración de los proyectos, de 12 a 24 meses. Estos proyectos sí que tienen una restricción a la nacionalidad. Es para aquellos investigadores que son ciudadanos de los estados miembros de la Unión Europea o los países asociados, o ha sido residentes de al menos 5 años consecutivos en Europa. Pues eso es el criterio para la nacionalidad. Mencione antes las becas Widening, que pueden ver en la parte baja de la pantalla. No es un panel adicional, sino simplemente está pensado para aquellas personas que tengan como destino un país Widening, que pueden ver todos los países en la pantalla. Una serie de países 27 en total, definidos, que no tienen una participación tan alta o tan positiva como se esperaría en Horizonte 2020. Si seleccionas uno de estos países, aquellos proyectos que no llegan a ser financiados, pero estén en la lista de reserva y tengan como destino uno de estos países, pueden llegar a ser financiados con unos fondos adicionales. Para esta convocatoria, convocatoria de 2020, tenemos 7,000 millones de euros adicionales, a los 328 millones que hemos mencionado antes para las becas individuales. Como ya hemos visto antes, las becas europeas tienen una regla de movilidad que es muy importante. Para el panel estándar es así. No pueden presentar una solicitud en un país donde han vivido o trabajado más de 12 meses en los últimos tres años previos a la fecha límite de la convocatoria, entonces antes del 9 de septiembre 2020. Los otros tres paneles nos miden los últimos cinco años. No se podrá haber recibido o trabajando en el país de acogida más de tres años en los últimos cinco años previos a la fecha límite de convocatoria, que es 9 de septiembre 2020. A respecto del panel de reintegración, la movilidad tiene que ser directa desde el tercer país, por ejemplo, desde Perú hacia Europa. Ahora hablaremos un poquito sobre la dimensión financiera. Lo que ven en su lado derecho son los montos para los investigadores y en su lado izquierdo los montos para las instituciones anfitrionas. Los montos son bruto antes de las deducciones de los impuestos, seguro social, etc. El asterix significa que el subsidio de vida, en otras palabras, salario mensual, es sujeto al coeficiente de corrección del país. Eso significa que cada país europeo tiene un coeficiente distinto. Por ejemplo, Bélgica tiene 100%. Entonces, ahí van a recibir los 4,880 euros por mes. Este coeficiente puede ser más alto o más bajo, dependiendo de las condiciones de vida en cada país. Entonces, puede ser 90%, puede ser 110%, 101. Entonces, la verdad que depende de país. Pero estas cifras, toda esta información, ustedes pueden encontrar en el guía del participante, que nos dejaremos el enlace al final de esta presentación. Entonces, no se preocupen. De los otros dos montos, Mobility Allowance y Family Allowance, pues el subsidio de movilidad es para participar en, por ejemplo, conferencias, talleres o viajes cortos. Y el subsidio familiar puede recibir los investigadores que tienen esposa, esposo o niños dependientes. Entonces, en estos dos, en Mobility Allowance y Family Allowance, no se aplica el coeficiente de corrección. Entonces, estos montos son iguales en cada país. No importa dónde van, si van a Dinamarca, a Polonia, a la República Checa, a Alemania, va a ser igual. Solamente va a cambiar el Living Allowance dependiendo de este coeficiente de corrección. ¿Cómo se evalúan los proyectos Marie Curie? Pues igual como lo resto de proyectos de Horizonte 2020, con tres conceptos concretos. Excelencia, impacto e implementación. Esto nos va a medir en los proyectos con un umbral mínimo de un 70%. Pero les comento para que sepan que las notas de los proyectos financiados de Marie Curie rondan un 90 sobre 100, 92, 93 sobre 100. Por lo tanto, son proyectos excelentes, evaluados por tres evaluadores. Tres personas que individualmente evalúan un proyecto y luego ponen en común en un consenso final la evaluación final que se obtendrá. En el caso de no pasar por la evaluación y no obtener la beca, cada investigador recibirá los comentarios de los tres evaluadores para que puedan mejorar la propuesta y quizás intentarán a solicitar el año siguiente. También quiero decirles que dentro de las becas europeas, los tres paneles, un poco específicos, si se acuerdan, el reinicio de la carrera investigadora, sociedad de empresa y reintegración, son paneles multidisciplinares. Eso es decir que todos los cuatro paneles, incluyendo el panel estándar, siguen siendo abiertos a todas las áreas de conocimiento, aunque cuentan con perfiles concretos. Y eso incluye medicina, eso incluye ciencias sociales, humanidades, entonces todos los paneles están elegibles. Estas son las partes de una acción individual para que sepan qué formato tiene. La propuesta tiene dos partes, parte A y parte B1 y B2. La parte A es la más administrativa. Lo que les recomendamos es ponerse en contacto lo antes posible con la entidad de acogida en Europa, quien les va a ayudar a rellenar esta parte. Luego la parte B, documentos B1 y B2, que son lo que consiste vuestro propio proyecto, es lo más importante. Es una propuesta de diez páginas que incluye las tres partes de excelencia, impacto e implementación. En esta sección B1 nos van a medir al nivel de la excelencia científica del proyecto de investigación, la metodología, el avance en el estado del arte, pero también les van a medir la excelencia de la formación que nos va a impactar, que vamos a recibir nosotros y que vamos a aportar a la entidad donde vamos. Tiene que tener una doble transferencia de conocimiento en esta formación científica y transversal. Nos van a medir la excelencia de la supervisión también. Por lo tanto, es muy importante que elijamos al mejor supervisor para nuestro proyecto y tenemos que indicar por qué sea lo más adecuado para realizar nuestro proyecto. El nivel del impacto, lo que se mide en los proyectos de Marie Curie es el impacto a nivel de la carrera científica, pero también a nivel de institución y a nivel de sistema. Habrá que indicar qué actividades de difusión, de explotación de resultados y comunicación científica vamos a realizar en el proyecto en una manera muy concreta. Y a nivel de implementación, lo que implica es demostrar a la Comisión Europea que tenemos los recursos necesarios para gestionar bien el proyecto. Tenemos que establecer un buen plan de trabajo, unos buenos paquetes de trabajo, indicar qué riesgos sí que puede tener nuestro proyecto y cómo los vamos a solventar. Si ustedes están pensando en aplicar esta convocatoria, pero todavía no tienen idea de la institución anfitriona en Europa, pues no se preocupen porque nosotros tenemos mucho apoyo y mucha información para ustedes dónde pueden empezar. Pues acá en la pantalla pueden ver tres opciones. Primera, en la página de Euraccess, en la sección Jobs and Funding, pueden encontrar una sección que se llama Hosting. Ahí publican las instituciones interesadas en acoger un becario. Hoy en día tenemos más de 400 expresiones de interés ahí. Segundo, pueden buscar en la página del proyecto que se llama Net for Mobility Plus, que es un consorcio de todos los puntos nacionales de contacto en Europa. Y al final, la tercera opción es directamente en la página de la convocatoria Marie Curie, donde instituciones interesadas publican sus expresiones de interés. Obviamente, eso es solamente un ejemplo. Si ustedes ya conocen un supervisor, si han trabajado con unos investigadores en Europa y ya tienen el contacto personal, eso obviamente depende de ustedes y eso sería mejor que intentar buscar por esos medios. pero bueno, por si acaso que todavía no tienen una idea, pueden empezar por estas páginas. También en nuestro sitio, Euraccess Lab, en la sección Publicaciones, Publications, van a encontrar guías y tutoriales para investigadores e instituciones en la región de Latinoamérica, el Caribe. Por ejemplo, cómo presentar una propuesta para las becas individuales de Marie Curie o también cómo publicar expresiones de interés en la página de Euraccess. Eso sería sobre todo para las instituciones peruanas que les gustaría acoger un becario de Europa. Bueno, otro apoyo que tenemos, otro tipo de información es en nuestra página de Euraccess Lab. Pueden también leer unas entrevistas con becarios, becarias exitosos de esta región que están actualmente en Europa. Y bueno, antes de empezar a escribir una propuesta, les recomendaría pensar en los siguientes puntos. Comience con su objetivo, la carrera e investigación. Analiza tu CV. ¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿Qué necesitas para mejorar? Si es posible, leer una o más aplicaciones exitosas. Trabajar para obtener un resumen bueno y convincente. Intenta encontrar un acrónimo que se adjera, que es también muy importante. Bueno, estos son algunos consejos a tener en cuenta. Y ahora, ¿por dónde empiezo? Acá en la pantalla pueden ver el QR code y todos los enlaces importantes para las becas individuales de Mariscloska Curie se pueden encontrar en este único sitio. También les quiero decir que cada país europeo tiene un punto nacional de contacto de Mariscloska Curie a quien pueden contactar para consultas gratis. Entonces, si ustedes quieren ir a Italia, hay un punto nacional de contacto en Italia a quien pueden ustedes mandar unas preguntas concretas. Y antes de terminar, pues ustedes tienen que empezar por el guía del participante, que es un documento facilitado por la Comisión Europea en el que se especifican los objetivos del programa, las modalidades de participación, criterios de elegibilidad, criterios de evaluación y modelo de propuesta técnica a presentar. Y obviamente, como ustedes pueden ver, los enlaces están disponibles en esta presentación que les vamos a mandar. Bueno, ahora ya me han informado que Ana está con nosotros. Buen día. Sí, a mí me gustaría darle la palabra a Ana Virkama, que es la experta en diplomacia pública con sede en Perú y candidata en doctorado en la Universidad de Tampere en Finlandia. Buenos días, Ana, y adelante, la palabra es tuya. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Ya, perfecto. Disculpe por mi problema técnica, no pude conectar mi webcam, pero igualmente, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Victoria, la presentación fue muy clara, creo que en las conversaciones todavía vas a aclarar algunos puntos, si algo no quedó muy claro para algunos participantes. Solo, de mi parte, quiero decirles que en los últimos años que he trabajado en la área de diplomacia pública de la Unión Europea acá en Perú, hemos identificado que hay mucho interés hacia diferentes actividades, programas académicos, científicos que tiene la Unión Europea y hay estos tipos de instrumentos financieros que pueden ser muy útiles para los investigadores peruanos y todavía hay mucho que aprovechar porque he visto comparaciones regionales y los peruanos todavía están muy poco presentes en estos programas de intercambio académico. Entonces, quiero decir a todos que apliquen, usan esta oportunidad porque como pueden ver es un instrumento muy bueno, muy completo para ganar experiencia de Europa y también quiero decir conociendo un poco el Perú, pude viajar en muchas regiones, lo que también resalta cuando he visto los perfiles de las personas que han ganado la beca hay investigadores tanto de Lima, de la capital como de las provincias, entonces es totalmente una oportunidad de igualdad en el sentido que de donde seas, del país, tienes igualmente posibilidades si tu propuesta está buena, estás compitiendo totalmente en el mismo nivel, lo que cuenta son las capacidades individuales del investigador. Sin otros comentarios, quiero simplemente agradecer, esperamos que tendremos más estos tipos de capacitaciones de la parte de Euraccess en el futuro y muchas gracias a Euraccess a compartir este conocimiento con los investigadores peruanos. Muchas gracias Ana por tus palabras y ahora vamos a seguir con el testimonio de doctor Juan Carlos Estrada Saldaña que es un físico especializado en diseñar y ejecutar experimentos basados en dispositivos cuánticos. Hizo su bachiller en física en la Universidad Nacional de Trujillo en Perú nueve años atrás, seguido de un máster en nanoscale engineering en tres instituciones en Francia. De Lyon saltó a Grenoble para hacer su tesis de maestría en CEA, el comisariado francés de energía atómica y renovable. Se quedó tres años y medio más en Grenoble para hacer su doctorado. Durante su sustentación doctoral, conoció al profesor Jesper Nigard, quien fue parte de su comité de tesis y quien le invitó después a unirse a su grupo en el Center for Quantum Devices en la Universidad de Copenhague, Dinamarca. Luego, postuló y obtuvo una beca individual Marie Curie de dos años en este centro con Jesper como su supervisor. Su proyecto que involucra superconductores y spines de electrones individuales comenzó en septiembre de 2019. Juan Carlos, adelante, la palabra es tuya. Muy bien, ¿me escucha? Sí. Qué bien, está bien. Bueno, hoy voy a decirles algunos tips para postular a la beca Marie Curie, un poco para complementar lo que Victoria dijo. A ver, vamos a ver. Bueno, Victoria ya dio mi trayectoria, ya habló sobre mi trayectoria. Solo quería agregar un poco sobre mis comienzos en Trujillo. Yo estudié en la Universidad Nacional de Trujillo y lo que les recomendaría, al menos a ustedes que todavía están en Perú y quieren salir a Europa, es aprender la mayor cantidad de idiomas que puedan y sobre todo los idiomas que les sirvan para los objetivos que tienen. En mi caso, yo aprendí inglés y francés porque quería estudiar en Francia, en Lyon. Y bueno, esa es mi recomendación. Y también a los que están en investigación experimental, sería lo mejor que se involucren en proyectos ya desde temprano en la universidad para que puedan obtener publicaciones y experiencia que les van a servir para ponerlas en su CV y que puedan ser admitidos en másteres en Francia. Mi trayectoria fue Perú, luego maestría en Francia, luego tesis de maestría y doctoral en Grenoble, luego postdoctoral en Copenhagen y ahora estoy en Copenhagen haciendo una beca individual en Maricuil. Muy bien, ahora Victoria mencionó el formulario que se debe completar para postular a la beca Maricuil individual. Acá solo quiero decir que es la parte más importante de la postulación. La parte de excelencia constituye 50% de la nota, impacto 30% y implementación 20%. Y en mi caso yo obtuve mucha ayuda de la universidad. Hay tres personas de la universidad de Copenhagen que leyeron dos veces mi formulario de postulación y me ayudaron mucho con la forma. no van a ayudar mucho con el fondo científico, eso depende de ustedes y de su supervisor, pero sí dan buenos consejos para el fondo. Y hablando con colegas, esas oficinas existen en varias universidades, al menos en los países nórdicos y les recomiendo bastante que hagan eso. Además, la universidad nos dio un seminario de dos días para prepararnos y eso también nos ayudó bastante a conocer cómo funciona la postulación. Muy bien, ahora les voy a decir más o menos en qué consiste este primer paquete de excelencia que constituye la mitad de la nota lo primero que hay que hacer es encontrar un vacío en la investigación científica, lo que se llama en inglés un research cap. Eso es el punto de inicio de todo proyecto y es algo que se aprende a veces con la experiencia y a veces también con la investigación bibliográfica. Yo he usado en mi caso ambos había ideas que tuve al final de mi tesis de doctorado y al comienzo de mi postdoctorado que no se podían hacer en Francia y se pueden hacer en Copenhague y entonces decidí regresar a esas ideas antiguas y presentarlas. Y además hay que sustentarlas con una investigación bibliográfica. En ese comienzo de proyecto encontrar un vacío en lo que los demás hicieron. El segundo paso es explicar por qué hay que llenar ese vacío. Acá hay que concentrarse en los detalles pero nosotros los científicos a veces nos concentramos demasiado en los detalles y no vemos el panorama completo dentro del cual está enmarcada nuestra investigación. Lo que se conoce como el big picture. y en mi caso por ejemplo la primera frase con la que comencé mi formulario de postulación es la carrera para construir una computadora cuántica comienza y bla 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 y mi tema es de hecho es muy alejado de este contexto para construir una computadora cuántica pero está enmarcado dentro de ese tema que es mucho más grande y mucho más menos fundamental de lo que yo estoy haciendo estoy haciendo investigación en física fundamental. Después el corazón del proyecto va a ser por supuesto cómo llenar el vacío la forma de llenar el vacío. En mi caso por ejemplo yo propuse tres experimentos porque soy un físico experimental y propuse experimentos para solucionar el problema que había el vacío que había en la investigación científica y los experimentos dan lugar a tres objetivos científicos en mi caso. Lo que hay que hacer es encontrar objetivos científicos para su proyecto normalmente recomiendan dos objetivos científicos yo tuve tres pero no es recomendable tener más porque si no va a ser muy grande el proyecto. Otra parte de este rubro de excelencia es cómo les beneficiará a ustedes el proyecto. por ejemplo acá copio una frase de mi candidatura uno de esas es yo no había supervisado a muchos estudiantes y entonces uno de los objetivos de entrenamiento de capacitación de esta beca maricurí para mí era mejorar mis habilidades de supervisión de estudiantes de autorado o de maestría y además había enseñado mucho y entonces otra manera de mejorar era mejorar mis habilidades de enseñanza después otra parte de este gran bloque de excelencia es cómo encajan ustedes y su supervisor en su proyecto y acá pongo palabras claves que puse en mi candidatura en esta parte de cómo encajo yo en mi proyecto yo en ese momento solo tenía una publicación como primer autor y eso no impidió que obtuviera la beca tenía me parece dos publicaciones en preprint y una publicación en primer autor ya publicada pero tenía otras otras razones para sustentar mi candidatura entonces acá pongo una para clases que pueden poner por ejemplo que son productivos que son motivados que tienen las habilidades técnicas las habilidades científicas que tienen colaboraciones con científicos de otros países que han organizado eventos de diseminación científica etcétera las publicaciones no son todo eso es lo que quiero decir la segunda parte que recibe una nota en este formulario de postulación es el impacto la primera pregunta que hay que hacerse es ¿qué sucedería si el vacío del conocimiento se llena? es una pregunta futuro además uno tiene que diseminar sus resultados en la comunidad y eso lo hace a través de conferencias de publicaciones o eventos que se pueden organizar y hay que analizar el impacto en nuestra carrera personal en mi caso algunas palabras claves que puse en el impacto personal es por ejemplo en networking me va a ayudar esta beca me va a ayudar a expandir mi red de colaboradores científicos además por primera vez iba a manejar mis propios fondos de investigación y era atractivo para futuros empleadores demostrar que yo podía manejar fondos externos de financiación entonces es un tipo de formas para hacerse más atractivo a los empleadores y unas cosas que se pueden poner en este rubro la última parte que recibe nota es la implementación del proyecto y eso es 20% lo que se tiene que hacer es detallar en un calendario de dos años lo que harás cada mes de tu proyecto dependiendo o sea si su proyecto es solo un año habrá que hacer un calendario de un año si es 36 meses 36 meses acá he puesto un ejemplo de mi de mi de mi tesis de mi perdón de mi proyecto yo tenía tres experimentos estas letras que se dicen BWP1 por ejemplo es un work package o un paquete de trabajo en mi proyecto había cinco paquetes de trabajo tres de ellos científicos uno de diseminación y uno de capacitación personal y por ejemplo las flechas rojas quiere decir cuánto tiempo demora por ejemplo siete meses ese primer experimento y de ahí desde el mes ocho hasta quince segundos y así además uno tiene que poner deliverables que son los resultados de cada work package de cada paquete de trabajo y milestones son decisiones que se van a tener que tomar en momentos concretos del proyecto para saber lo que se va a realizar después por ejemplo si uno tiene riesgo de que un experimento falle el milestone va a decidir si tiene que abandonar eso o tiene que hacer ir al plan B que es lo que tiene que hacer eso se tiene que poner en la aplicación en la postulación la siguiente parte que no recibe nota pero que es complementaria a la parte de uno que si recibe nota es el CV y bueno el CV lo que uno se tiene que preguntar es que es lo que uno sabe y que es lo que te falta aprender que lo que te falta aprender lo vas a poner en tu aplicación para ver lo que tienes que capacitarte por ejemplo en mi caso era no había enseñado mucho tengo que enseñar más y no había supervisado muchos estudiantes tenía que supervisar más y que es lo que sabes y lo que sabes es lo que te va a capacitar técnicamente para realizar el proyecto científico que estás proponiendo y bueno llegamos a la última diapositiva este es un overview de mi de mi proyecto yo acabo en agosto de 2021 comencé en septiembre de 2019 y este mi tiempo lo divido más que todo en este momento como estamos en lockdown estamos en cuarentena en Dinamarca en hacer escribir publicaciones casi el 95% de mi tiempo es escribir publicaciones y un 5% de mi tiempo en en controlar mis experimentos desde casa por computadora pero bueno las partes de mi proyecto son las ciencias hacer experimentos hacer networking también hago un poco de eso pero ya no mucho porque por el lockdown tenemos un journal club por zoom por internet he tomado cursos para supervisar estudiantes de doctorado y cursos de pedagogía esos cursos se pueden escribir también los cursos que planean tomar se pueden escribir en la parte de entrenamiento del formulario de postulación es muy bueno ponerlos y tendría que haber enseñado un curso dos cursos de maestría en marzo pero no se puede tampoco por el coronavirus así que tendría que hacer el siguiente año ojalá y la parte de diseminación en mi caso son sobre todo publicaciones y conferencias las conferencias las que iba a ir ya tenía un presupuesto destinado este año lamentablemente tampoco se han no sé no han podido hacerlas porque se han cancelado por el coronavirus pero he reemplazado una de ellas por una conferencia online o sea incluso en un mundo con coronavirus todavía se puede hacer investigación y todavía se puede hacer networking y se puede hacer diseminación eso es lo que hay que adaptarse y los eventos que había planificado los he tenido que postergar había planificado la coorganización en un summer school eso también lo puse en mi formulario de postulación y un evento para reunir personas comunes con científicos que iba a ser en cafés café y ciencia eso también he tenido que postergarlo por la situación actual y bueno les deseo mucha suerte en su proyecto en su postulación y gracias por su atención muchas gracias Juan Carlos por tu presentación y por tus recomendaciones y tips creo que han sido muy muy interesantes y útiles para todos los participantes y bueno ahora voy a compartir de nuevo mi pantalla con ustedes y vamos a regresar la última parte de nuestro webinario que es la parte para preguntas y respuestas la sesión de preguntas de preguntas de ustedes entonces yo voy a pedir por favor a Charlotte si nos quiere compartir unas preguntas del público y buenos días a todos los investigadores nos preguntan si hay límite de seleccionados por nacionalidad Victoria si no hay no hay límite por nacionalidad solamente los que quiero comentarles que creo que he olvidado durante mi presentación que la tasa de éxito de las becas individuales de Marie Curie son entre 13 y 15% pero el año pasado 2019 fue 15% pero no hay ninguna restricción a la nacionalidad entonces la nacionalidad ni la edad importa bueno así esperamos muchas candidaturas de investigadores e investigadores peruanos ¿no? así es sí Juan Carlos te desean suceso en su cajera y agradecen su presentación muy aclaradora a los participantes gracias sí una pregunta que nos hace Nicola sobre las estancias cortas que el programa Marie Curie llama de secondments preguntando si se puede escoger otra universidad o necesariamente una empresa entonces Nicola te puedo contestar que se puede hacer una estancia corta en otra universidad de otro país europeo por ejemplo si fuera coherente con su plano de formación y su proyecto de investigación pero también es aunque no es obligatorio es una oportunidad muy buena para hacer una instancia corta en otro sector como como una ONG un museo una empresa una biblioteca lo que sea entonces no es obligatorio pero es recomendado y la instancia se hace siempre en Europa bueno ahora quisieran saber si hay modelos de proyectos que se pueden revisar a los cuales se puede tener acceso Victoria si bueno como es son unas becas acciones de maricuri son financiados por los miembros de la unión europea y países asociados entonces todos los resultados tienen que ser disponibles tienen que ser públicos y pues en la página de maricuri pueden encontrar todos los proyectos los abstractos de los proyectos del acrónimo del título del proyecto creo que creo que también el nombre del investigador pero después si ustedes quieren investigar un poquito más para ponerse en contacto con estos investigadores entonces ya tienen que averiguar dónde pueden encontrarles pero normalmente todos tienen una página de web o tienen redes sociales entonces ya después ustedes pueden poner en contacto con ellos y preguntarles unos consejos o recomendaciones gracias victoria nos preguntan mayor explicación sobre lo que significa tener cuatro años de experiencia entonces como dijo mi colega victoria los candidatos elegibles son aquellos que tienen un título de doctor o que pueden acreditar cuatro años de experiencia investigadora estos cuatro años son el tiempo que ha pasado realizando investigaciones en un puesto de tiempo completo esto es importante después de completar su título universario que le da derecho a entrar en un doctorado en la mayoría de los países es el máster pero en algunos países puede ser también la licenciatura se debe documentar estos cuatro años de experiencia investigadora en su candidatura rellenando una tabla y puede enviar por ejemplo sus contratos de trabajos becas certificados o resultado de su investigación espero que ha sido claro Juan David para contestar su pregunta entonces Victoria nos una 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 participante ha visto otras becas individuales que son cofinanciadas por algunos países como por ejemplo IF ULB en Bélgica nos puedes explicar cuáles son las otras posibilidades de postdoc financiado por Mercury sí claro entonces si no si no quieren aplicar exactamente a las becas individuales de Mercury entonces ustedes pueden también verificar la nuestra página de Euraccess en la sección de Jobs and Funding y elegir su puesto de carrera la R1 o la R2 y para poder buscar otras posibilidades de postdoctorado en Europa porque en nuestra página de Euraccess van a encontrar opciones de postdoctorado en todos los países europeos y estos pueden ser financiados por fondos nacionales o internacionales o medio europeo o medio nacional entonces hay todavía más oportunidades de hacer postdoctorado en Europa no solamente las becas individuales de Marie Curie Gracias Victoria sobre los límites de edad nos preguntan de la misma manera que no hay límite de nacionalidad no hay límite de edad ni siquiera para los jóvenes nos preguntan ni para los más mayores todos pueden candidatar hay que demostrar una progresión en su carrera si eso es importante nos nos preguntan un poco más sobre las áreas de investigación Victoria quiere especificar si claro entonces como hemos demostrado en una de las diapositivas en la presentación hay ocho paneles científicos entonces tienen que acordarse que es una acción que está abierta a todas las áreas de conocimiento es algo que es un bottom up entonces ustedes deciden el proyecto puede ser en la área de biología medicina en ciencias sociales humanidades tecnología ingeniería entonces la verdad todo es posible todo depende de su idea de su proyecto y su interés todo todos los proyectos pueden ser financiados gracias Victoria los secundments las estancias cortas hay que preverlas desde el principio o se puede buscarse a posterior se pueden buscar después o sea que cuando ustedes están escribiendo vuestro proyecto vuestra propuesta no tienen que exactamente decir que quieren un second ment lo pueden no así tienen que tienen que dar una idea que les gustaría tener un second ment pero lo que no tienen que poner en la propuesta es con quién con cuál organización institución o la empresa quieren hacer este second ment entonces si es mejor ponerlo en el proyecto que tienen una idea que quisieran pasar unos meses en otra universidad en otro país en sector público académico pero no tienen que especificar en el paso de escribir la propuesta con quién van a hacer el second ment gracias una pregunta filosófica ahora saber si el proyecto de investigación necesariamente tiene que tener un impacto para la unión europea o puede ser solo con un impacto para perú victoria quiere contestar y claro bueno eso obviamente como es una beca de la unión europea de miembros de los estados miembros de la unión europea entonces obviamente no puede tener solamente impacto a perú tiene que tener impacto a los países europeos y los demás también puede poner en el impacto otros países obviamente del mundo que va que es un reto social un reto global pero no solamente por un país obviamente es como que un poquito más amplio no pues si si tiene impacto a la unión europea obviamente es un es un proyecto muy elegible y muy interesante pero debe que debe de tener una conexión entre entre la unión europea y pues quizás perú nos preguntan si existe una lista de instituciones para postular entonces todas las instituciones europeas del sector académico o no son elegibles para acoger investigadores individual lo que hay es una lista de instituciones que manifestaron su interés en recibir becarios y someter una candidatura junto con los becarios incluso peruanos esta lista como mostró victoria se encuentra en el portal euraccess en la parte que se llama euraccess hosting y también hay muchas instituciones que manifestaron su interés en otro portal que se llama net for mobility plus les voy digitar en la parte de chat para ustedes bueno y lo tendrán claro en la presentación que victoria va a compartir con ustedes una pregunta más y bueno lo que también yo quería pues quizás preguntar a juan carlos que le tenemos acá con nosotros que qué impacto tiene su proyecto o a cuál país es tu proyecto tiene impacto para pues quizás aclarar un poquito más a los participantes mi bueno mi proyecto como es de física tiene impacto mundial me parece que todos los proyectos que son de ciencia innovadora y fundamental van a tener ese tipo de impacto global bueno en mi caso tuve que demostrar en mi caso en la universidad hay bastante financiamiento de Microsoft de la compañía Microsoft y tuve que demostrar que no había overlap entre lo que yo proponía y lo que Microsoft está haciendo hay que tener eso en cuenta también hay que conocer la institución en la que van a trabajar y ver eso para saber bueno muchas gracias y creo que ya si no hay pues otras otras preguntas Charlotte podemos finalizar ¿no? podemos finalizar y las consultas que no se han respondido todavía serán respondido por email perfecto perfecto muchas gracias a los dos y para terminar este webinario les queremos compartir dos otros webinarios que estamos planificando de nuestro lado de URAX Slack el siguiente webinario vamos a tener el jueves el 28 de mayo 2020 sobre las becas individuales de Mariscos kakuri pero en enfoque en las becas globales eso significa que vamos a tener una ponente de Europa de unos ncps que nos va a explicar exactamente cómo pueden ustedes en Perú o en América Latina el Caribe traer un postdoctorado y tener este postdoctorado en los laboratorios aquí en América Latina y el Caribe pues eso son las becas globales y estos postdoctorales se pueden quedar uno o dos años con el financiamiento de las acciones de Mariscos Kakuri y el siguiente webinario vamos a tener este julio 2020 sobre las becas individuales de Marie Curie pero con enfoque a aquellos investigadores que ya están escribiendo una propuesta para poder solicitar a las becas individuales de Marie Curie entonces vamos a tener una experta quien les va a explicar y contestar las dudas y preguntas que ustedes tienen ya en el proceso de escribir una propuesta pues eso va a ser en el mes de julio todavía no tenemos la fecha exacta pero les vamos informando lo más antes posible por correo electrónico o nuestra página de Facebook bueno también como hemos mencionado les vamos a mandar la grabación de este webinario y también las presentaciones que han visto y al final me queda agradecer a nuestro investigador Juan Carlos muchas gracias por estar aquí con nosotros por compartir tus recomendaciones y tu experiencia de las becas individuales a mi compañera Charlotte por estar aquí con nosotros ayudarnos y obviamente a todos ustedes por estar aquí y escuchar este webinario sobre investigación postdoctoral en Europa muchas gracias por su atención y mucha suerte gracias